y sabías que la gastritis afecta a más de la mitad de la población mundial en algún momento de sus vidas increíble por cierto así que no está solo en este sufrimiento toma asiento y prepárate para conocer algunas soluciones caseras que te harán sentir mejor en poco tiempo ahora empezamos aquí te presento cuatro remedios caseros muy fáciles de usar para aliviar el dolor de la gastritis primero cómo calmar el dolor de la gastritis con una infusión de manzanilla si sufres de gastritis sabes lo incómodo que puede ser el dolor abdominal la acidez estomacal y las náuseas muchas personas buscan soluciones naturales para aliviar estos síntomas y mejorar su calidad de vida la infusión de manzanilla es un remedio casero popular para aliviar el dolor de la gastritis debido a sus propiedades antiinflamatorias y sedantes la manzanilla puede ayudar a reducir la inflamación del estómago y relajar los músculos del tracto gastrointestinal lo que puede reducir el dolor y la acidez estomacal para preparar una infusión de manzanilla como remedio para el dolor de la gastritis hierve una taza de agua agrega una bolsita de té de manzanilla o una cucharada de flores de manzanilla secas en un infusor de té vierte el agua caliente sobre el infusor y deja reposar durante cinco minutos luego retira el infusor y agrega miel o limón al gusto si lo deseas se recomienda beber la infusión antes de las comidas o cuando se sienta dolor de la gastritis segundo alivia la gastritis con jengibre un remedio natural la gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago que puede ser muy dolorosa y molesta si estás buscando soluciones naturales para aliviar los síntomas de la gastritis el jengibre puede ser una excelente opción el jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes lo que lo convierte en un remedio natural efectivo para aliviar la gastritis la raíz de jengibre contiene gingerol una sustancia que puede reducir la inflamación y proteger el estómago de las bacterias que causan la gastritis para tomar la infusión de jengibre como remedio natural para la gastritis hierve una taza de agua con rodajas de jengibre durante cinco o diez minutos cuela la infusión agrega miel al gusto y bebe antes de las comidas o cuando sientas dolor de gastritis tercero el sorprendente poder de la aloe vera para aliviar el dolor de la gastritis sufres de acidez dolor de estómago náuseas y otros síntomas molestos de la gastritis no te preocupes el aloe vera es un remedio natural que puede ayudarte a sentirte mejor el aloe vera es una planta que tiene propiedades antiinflamatorias y curativas para el tracto digestivo es capaz de reducir la acidez estomacal y los dolores de la gastritis además ayuda a sanar la mucosa gástrica dañada lo que lo convierte en un remedio natural efectivo para la gastritis entonces como puedes usar el aloe vera para aliviar el dolor de la gastritis es fácil se debe cortar una hoja fresca extraer la pulpa y licuarla en un vaso de agua o en un licuado de frutas luego beber la mezcla antes de las comidas o cuando se sienta dolor de gastritis cuarto vinagre de manzana una solución natural para la gastritis el dolor de la gastritis puede ser aliviado con el vinagre de manzana gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes además el vinagre de manzana es rico en ácido acético lo que ayuda a reducir la acidez estomacal y la sensación de ardor para utilizar el vinagre de manzana como remedio casero para la gastritis se puede diluir una cucharada en un vaso de agua y beberlo antes de las comidas principales también se puede agregar a ensaladas o utilizar para aderezar alimentos es importante no exceder la cantidad recomendada ya que un exceso de vinagre de manzana puede tener efectos negativos en el cuerpo y con esto llegamos al final del vídeo sobre remedios caseros para aliviar el dolor de la gastritis esperamos que estos consejos les hayan sido útiles y que puedan encontrar alivio para su dolor de gastritis de una manera natural y segura que nos vemos en el próximo vídeo